Hola, muy buenas. Estamos aquí haciendo un pequeño gameplay de Watch Dogs Legion en PC con todo al tope. A ver qué tal va. En principio las primeras versiones iban bastante mal de rendimiento en general. Con cada actualización ha ido mejorando y bueno, ahora por lo menos ya se puede jugar decente. Pero digamos que en PC ha salido con bastantes problemas de rendimiento. Aquí podéis ver que estoy jugando a pantalla completa, tirando de una RTX 3080 a 4K de resolución, sincronización normalita, sin límites de FPS y bueno, nada así especial. En calidad lo tengo todo en ultra prácticamente, excepto lo de múltiples fanos y la profundidad del campo quitado para que se vea bien a todas direcciones. Y después el Ray Tracing también al tope. Y el DLSS hecho para sacar el mejor rendimiento posible en vez de la calidad de imagen. Y sin nada así extra particular, nada por el estilo y HDR activado también. Vale, así que voy a cargar la partida. Y lo que vamos a hacer es primero una misión para reclutar, bueno vamos a continuar el reclutamiento de un personaje especial. Después voy a hacer el reclutamiento de un enemigo y finalmente alguna misión así aleatoria que me dé el juego. Vale, entonces vamos a ir en ese orden. Bueno, en principio de momento está yendo bastante bien, aunque ahora estoy, en vez de con teclado y ratón, estoy probando con el mando. Con lo cual, bueno, se esperan muchos errores por mi parte. Pero bueno, los errores de conducción no son errores, es que conduzco así de mal siempre. Si quieres puedo ofrecerte sugerencias que te ayudarán a procesar la pérdida de un amigo o compañero de forma efectiva. ¿Qué tal la violencia? Bueno, las conversaciones con el compañerito este siempre están entretenidas. Vamos a continuar la misión que os estaba diciendo. Vamos a ir para acá. De hecho está... Una que hay directo. Vamos. Podemos aquí ver que cada uno tiene sus habilidades y podemos empezar misiones de reclutamiento de cada uno de ellos. En este caso ya estamos con una, así que vamos... Vamos para ello. Una de las cosas que me rayan bastante del juego es que han hecho las carreteras, calles, coches y demás estilo Londres. Como es normal, no cuesta que el juego está en Londres. Eso quiere decir que va todo al revés. Los coches conducen por la izquierda, los giros son a la izquierda en vez de a la derecha. Yo no conduzco, pero vamos, ya de por sí me está costando... Este tiene el mismo problema que yo. Que se da con todo, aunque no haya nada. Entonces, bueno. Digamos que es un poquito jaleo. El botón de correr es el gatillo derecho, donde se supone que dispararíamos. Una cosa un poquito rara, pero bueno. Y veamos a ver qué más. Como podéis ver, bueno, lo típico del ray tracing y demás. Que se ve bastante bonito, los reflejos. No solamente reflejar lo que hay encima, sino también lo que hay detrás y en todas direcciones. Por ejemplo, veis esos reflejos de ahí arriba. Que coinciden con el edificio que tenemos en nuestra espalda. Incluso podemos vigilar enemigos a través de las esquinas y cosas por el estilo gracias a los reflejos. Y por ejemplo, allí el reflejo en ese edificio ya no es tanto. Aunque también es verdad que no tiene superficies muy reflejantes. Pero bueno, vamos a ir. ¡Eh! Me ha dado insultar. ¡Veña! ¿Me vais? ¿Estás donde nuestro amigo presenció el delito de Albion? Los vídeos de seguridad deberían seguir aquí. Sin problema. Me encargo. Por algún lado está. A ver, vamos a piratear esta cámara. No, la cámara. No, el móvil de esta señora. ¡Uala! Me he ido muy lejos. A ver, vamos a probar dónde está de aquí. No hay mucho así que más car. Me pone que dé la vuelta al edificio, básicamente. Y esto me dice que está cerrado. Necesito la llave para desbloquearlo. ¿Y la llave dónde está? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Dónde está la llave? ¿No tienes algún tipo de restricción? ¡Tenemos un castro! ¡Nos queremos más! ¡Esparado! Tiene pinta de que está bien bloqueado esto. Voy a intentar por detrás, que es donde vi que había un poquito de entrada. Los reflejos de todos aquí en el agua, preciosos. Ah, mira. Aquí hay un chimen para escalar. Vamos a subir por aquí. A ver... Para arriba. Vale, no sé cuánto tengo que subir. A ver si por aquí me viene bien. Y si no, vuelvo. ¡Pero salta! ¡Salta! ¡Uy! Casi me mato dos veces. Es la central de CTOS. Bueno, no veo dónde está la llave, pero lo importante es... Desbloquear esto de aquí. ¡Pero! ¡Uy! Leña me quedó con el botón. A ver, vuelve. ¡Ay! ¡Ah! Se le ha tirado a la arañita y vamos a hackear esto del CTOS. Bien, sacando las imágenes... ¡Listo! Ahora te paso las imágenes. ¿Lo ves? Sí, ahí está. Y fácil de identificar. Si Albion viera estas imágenes, estaría bien jodido. ¡Mierda! No obstante, también quedó registrado el delito que cometió Albion. Lo que significa que podemos darle la vuelta a la tortilla. Solo tenemos que borrar la copia de seguridad del servidor central de CTOS para proteger su identidad. Envíame esa ubicación. Exactamente, envíamela, envíamela. Voy a descargar esta llave por si acaso. Nunca ya sabes cuándo será necesario usarla. Y... Termina, perfecto. Ya puedo abrir la puerta de abajo, si es que quisiera abrir la puerta. ¡Vuela! Sí que está lejos. A ver, hay una... Hay una estación de metro al lado. Vamos a hacer el viaje rápido y para adelante. En principio el juego está bastante entretenido. Pero la historia no profundiza mucho en nada. Es muy light en todos los sentidos. Le pasa como a los ases increíbles últimamente. Tienen muchas oportunidades de hacer cosas muy chulas y las desperdician brutalmente. Supongo que es porque no quieren ser controvertidos en ningún aspecto. Pero el problema de no arriesgarse es eso, que si no te arriesgas no destacas en nada. Y este es el caso. Tienen sus opciones de sigilo, diferentes cosas. Sin embargo, al final puedes ir tirando para adelante a tiro limpio, que no pasa nada. Es gracioso cuando intentas tener un grupo de estos antiterroristas, hacktivistas y demás cosas. Paz, amor y todo eso. Y lo primero que haces para resolver las cosas es sacar una escopeta y volarle la cabeza a alguien. Es una de las pocas veces que voy a decir que hay una brutal disonancia ludonarrativa. Pero brutal, brutal. Del tamaño de la escopeta que le pongo en la cara al que le pego el tiro. Básicamente. Y bueno, este tío que es poco menos que John Wick. Hablando, claro. Hay personajes con profesiones especiales. Como por ejemplo los boxeadores, los espías, los sicarios, maestros de drones y un par de ellos más. Que tienen movesets completamente personalizados. La sala del servidor está llena de matones de Albion. O esos asesinos nos dan una paliza de muerte o has encontrado el club del libro fascista. ¡Qué mal, joder! Probablemente no somos los únicos que buscamos estas pruebas. Tendremos que adelantarnos. Bueno, como os decía, que hay diferentes tipos y podemos hacerlo de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en el equipo. Podemos ver a todos los que ha reclutado. Y los que tengo guardados para reclutar en un futuro. Entonces, bueno, entre ellos este fue el primero. Que simplemente es un chavalín que sabe llamar a drones. Diferentes habilidades. Este es el que os digo, este es un hacker. Este es uno de Albion. A ver, alguien así más especial. Este es uno de protestas. Que llama a amiguitos y hace cositas. Este es el experto en drones, como os decía. Conductor de fugas. El sicario profesional, que es el que estoy manejando. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí el rubio. Eso no es negociable. Una vez metiendo un código promocional, se desbloquea el personaje. La ropa y un par de cosas más. Lo cual está bien. El problema es que después no nos podemos deshacer del personaje. Y nos ocupa una ranura permanente. Pero bueno. También tenemos los espías. Matones, policías, boxeadores, como os decía. De también su propio moveset. Tenemos un cosplayer profesional. Y un poquito de todo. Otro periodista de videojuegos. Y yo creo que voy a optar por... La periodista de videojuegos. ¿Dónde estaba? Aquí. Vamos a usarla. Voy a ver, editar, a ver qué puedo poner por aquí. Voy a dejar este, viene bien. La escopeta y la pistola. Pues... Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de personaje y vamos a hacerlo con esta. El juego la verdad es que te lo pone todo mucho para que utilices las armas y te enfrentes a tiros con la gente. Aunque tiene sus cosas de hackeo. Y te demos la arañita y te demos el escorpión y te demos el... Sí, no hacemos más que crecer y crecer. Bienvenida a Dead Sick. De puta madre, será la hostia. ¿Cuándo empezamos a reventar piños? Cojonudo. Bueno, eso no ha quedado del todo bien esa frase, pero bueno. No importa lo grande que seas, puedo contigo, créeme. Podemos también disfrazarnos de enemigos y demás y hacernos un hitman en todas reglas, pero vamos a ir con sigilo. A ver cómo era esto. Aquí, vale. Y con el otro es para tirar la arañita, arañita, arañita. Vamos a ver. Ahí hay un tío ya. Voy a... Voy a... No, no quiero... No, quieto Cúbrelo Vamos a seguir buscando por aquí Vale, arañita, arañita Vamos ¿Con qué botón era para ocultarme? Uy, me han visto Quiero esa araña inmovilizada No puedes Me he saltado tu cara Parezco el bicho de... ¿Cómo se llama? Eh... El de alien, leña Los bichos que lo atacan a la cara Bom 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 Bueno Ahí hay uno arriba Tengo que ir para acá No me falta desviar, sino que no sé si es abajo En esta dirección Parece ser en esta dirección Bueno, aquí hay un bloqueo Que llega hasta arriba del todo Se está recargando los de Ocultarnos Ahí está bajando Cuando termine de bajar Pues vamos a darle la sorpresita Uy Mierda Me pilló de frente Jejeje Hay que hacerlo por los laterales Y quiero sorprenderle Bueno Ocultada He gastado los dos poderes Con lo cual voy a tardar un poquito ¿Veis la barra de carga ahí de mis habilidades? Vamos a ver El rombo verde es un... Uy Es un chisme de estos de... Nada, voy a poner una carga ahí Lo voy a poner aquí Es uno de habilidad Con lo cual vamos a ver Si lo pillo ¿De dónde por aquí está? Separaos y peinad la zona Ron Inicia la búsqueda Sí, sí, tú busca uca Si no va llegando lejos ¿Dónde está? Vale, ya ha desbloqueado ¿Está abajo? Uh, me da mi cuenta que bajara Ya lo ves ya Una de las cosas interesantes Es que las cámaras No reaccionan ante nosotros O sea Le damos igual Hay un montón de cámaras Pero no... Vale, me doy vuelvo No Ahí está la terminal Entraremos desde allí Se te van a echar Un montón de capullos Violentos encima Vale, perfecto Pues voy a... Salir un poco Búsqueda efectuada Sincroniza los tiempos Muy bien Voy para allá Y... A ver qué pasa Lo que haré será Hackear el drone Mientras estoy aquí Y me enfrento a todos Usando el drone Ah, que tengo que estar aquí Guay Bueno, puedo quedar aquí Muy bien Vamos a ver Y estar tan a gustito Pensaba enfrentarme a ellos Pero... Hostia, ese está en modo invisible Jejejeje ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Está disparado! ¿Para vemos? ¡Criota! Maldita sea Vamos, continuamos con esto Te han vuelto locos intentando pillarme Pero... He transferido las pruebas del servidor Y he instalado los archivos locales Ya no podrán identificarlo Ahora vete de ahí Hay que darle la buena noticia Vale, vámonos ¿Qué pasa? Te habla de Tsek ¿Sabes ese vídeo que querías? Lo tenemos Ya estás a salvo De nada No puede ser Creía que todo había terminado Os debo una El equipo necesita sangre nueva ¿Te apuntas? ¿Eh? Sí Muy bien Perfecto Pues al hacer la misión de reclutamiento de Paul Hill Ya le hemos reclutado Ahora nos pondrá que Pulsemos a la X para cambiar de personaje Y le estoy dando Pero... Ahora La acostumbre en los mandos de decirte Oye, si estás en mando manténlo pulsado En vez de pulsar solamente una vez Bienvenido a Tsek, tío Cada día somos más listos Más rápidos Y más chalados Oh, sí Llevo toda la vida esperando Para patearles los huevos Mola Pues casi las pichas antes de llegar, ¿eh? Estás un poquito chenil Bueno, vamos a ir rapidito A qué velocidad voy, es brutal Voy a romper la barrera del sonido con este señor Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío A ver, bueno Vamos a ver a este personaje aquí en el equipo Sus habilidades son No tiene armas especiales Solamente las que yo le ponga Tiene una habilidad de muerte espontánea Es decir, en cualquier momento la ves pichar Y no puedo ni cubrirme ni sprintar Maravilloso En su vida ha sido... Fue reclutado por Yaya Yang Dense borró el vídeo del que era testigo Y nos vio intervenir para poner fin a la violencia callejera Tiene 80 añitos, tiene una buena profesión Que está en de funeraria Dentro de poco estará en un ataúd seguramente Tiene sus asociados Esto es divertido porque cada uno de los personajes del juego Tiene sus asociados Amigos, familiares, enemigos, etc, etc Entonces, bueno, dependiendo si te portas bien o mal con ellos Pues también afectas a tu relación con ellos Y... Es pacifista y todo Ha buscado Skylarsen soltera Ay, Dios mío, no querrá aliarse con la loca esa de Skylarsen Por favor, no Vale, bueno, al principio tenemos aquí las habilidades Como es viejitis Lo que voy a hacer es quitarle el... El este Y voy a ponerme lo de... Lo de invisibilidad Wow, y de repente desde que entré al menú Han caído los FPS como si no hubiese un mañana Vale, ¿ya volviste a la normalidad? Vale, ok O sea, es eso, que de repente tiene caídas de rendimiento bestiales Sin venir a cuenta Hemos hecho algo mucho más estresante antes y... Y estaba perfectamente Perfecto, hablando del rey de Roma Sí, tengo escopeta, vale Vamos a hacer la misión de reclutamiento de otro personaje Concretamente uno de los que no se quiere unir Este y este odian a Dedsec directamente Este tiene robo de clave Su fusil, porra... Mmm... Voy a quedarme con... Este contratista, vale Vamos a hacer un análisis exhaustivo Para ver qué le gusta y qué no Tiene su agenda y sus asociados Vamos a investigarlo Y vamos a ver en el mapa A ver qué ha pasado por aquí recientemente Entonces, bueno Vamos a hacer un viaje rápido al lugar más cercano de... De donde se ve sus asociados A ver si podemos ayudarles con algo o algo por el estilo Asociados, sospechosos, ex amigos que les deben dinero Y hay que darles una paliza por ello Cosa por el estilo Vamos Que yo puedo A 59 metros Yo creo que de aquí a mañana he llegado Espero que el otro no esté andando en la misma dirección que yo Porque entonces no le cojo Y acabaremos pillando Normal que acabes pillando, me jodía Mira la lucia que voy Cuidado, que me queda poco para morir Hay que esperar... Ah, hasta las 22 horas no sale Bueno, pues esperamos, no pasa nada Como cada persona tiene su propio... Su propia rutina y demás Wow, volvieron a caer los FPS y hasta... Sí Ahí está, las FPS tiradas por el suelo Como el señor este Mi intimador Guardan en reclutas Está sospechoso Con lo cual... Vamos a ver... Distraerle... La verdad es que no tengo muy claro Qué quiere que hagamos con esto Uff, sí, están cayendo los FPS De una manera... Brutal Para él es sospechoso Con lo cual... Supongo que habrá que darle dos hostias A ver... Vamos a luchar contra... Un vie... Contra un vagabundo Versus el viejecito Toma, hostia Creo que me acabo de mear, es peor Ups... Toma... No hombre, no se me... A todas las unidades Hay uno o varios sospechosos Cerca de su posición Vale, pues creo que no era eso Quedamos a la espera de novedades Es con el cual... Me le quise doy puñetazos Lo siento... Vaya... No se levantará a ningún buen rato Control... Hemos perdido al objetivo Perún en residencia No se levanten No se levantan No se levantan No se levantan Te, lo sé Ahí están los FPS estirados por el suelo, recibiendo una paliza. Hay veces que se le va, hace que el rendimiento cae brutalmente en el juego y no sabemos por qué. Y hay veces que va fenomenal. Y ese coche, pues, a la cara. Y ya ha vuelto a la normalidad y a los FPS van normales. El que va a pedales soy yo, pero ese es otro tema. Vamos a ver aquí el mapa. Vamos a ver si ahora me dice un poquito más claro qué es lo que hay que hacer. Porque normalmente te suele decir que tiene datos que necesita a la persona o gente que le molesta y quiere que tumbes. Pero es que en este caso no me está diciendo nada clara. Solamente me dice sospechoso. Pero no me dice de qué. ¿Qué? ¿En serio? No te creo. ¡Avejas! ¡Avejas robot! ¡Más claro no te lo puedo explicar! ¿Has vuelto a dejar la medicación? No, no. Escuchajero. Tienes pinta de ser todo un mal dicho. Gracias. Sí, por la escala. A ver, voy a... Iba a decir de por las escaleras, pero por aquí también vale. Venga, por abajo. Qué bien aguanta las caídas el viajales. Venga, vamos para allá. Si veo otro coche... ¡Eh, tú! Déjame tu moto. Uy, hay una moto suelta. Si no está clavado al suelo, me lo llevo. Cuanto mayor sea la apuesta, más interesante será. A ver, cómo se... Quita. Quita que te paso por encima. Que el viejales va a coger la mayor velocidad que ha visto en su vida. Uff, ah, ya llegué. Ahora me va a decir espera hasta esta lora. Vamos para allá. Pues ni siquiera me dice que espera. Me pone como que está ahí, pero nada más. ¿Habéis visto? Que algo me dice esto. Sobre todo porque me he equivocado botón. Pero no pasa nada. Bueno. Se nos ha juntado un montón de gente, pero no... Han vuelto a salir. Pero no es que estoy buscando. En fin. Voy a ver si tengo otro al que pueda molestar. Y terminar reclutando. Vamos a ver el otro que odia también a Dedsec. La esposa y eso. Vamos a probar a ver. Vamos a hacer una última prueba. Si no, pues intento reclutar a cualquier otro que no odia a Dedsec. Normalmente te suelen decir lo que quieren directamente. Pero en esto se está viendo que no mucho. Como veis, las misiones de reclutamiento son maravillosamente divertidas. Y las disfrutamos un montón. A ver, quiten que... Frena, frena, frena. Este coche está de mi edad. Ahí. A ver, condición automática. Condición automática activada. Wow, está muy chiquita. Vale, vale, quieto, quieto. Ah, bueno, sí. Condición automática desactivada. Ahora, aquí. Aparcado, donde el autobús. Jejejeje. Oh, Chinatown. Hay que esperar hasta las 23. Vamos a esperar. Último intento. Y me pareció ver a EI el rival de algunos de mis agentes. Mira, el sospechoso de Marvin Ryder. Usted es sospechoso. Tiene que sufrir. Abofetear. Pues no. Vale, me ha vuelto el bucal de otro. Tres bufetones y al hospital. No querrá que me eche unas peleas con el viejo. No hay club de la lucha. No hay club de la lucha. No, tiene pinta de que no. Bueno, esto no está tirando por ningún lado que funcione. Así que vamos a reclutar a alguien que no tenga nada en contra de DedSec. Bailarina, baile, celebridad. Vamos a reclutar a este, que es Estatua Viviente. Desarrolladora de aplicaciones, campeón de AAM, diseñador, una traductora. Esta traductora parece que viene con la diplomacia esta de altos vuelos. Esta te hace las negociaciones agresivas o algo por el estilo. Veis, identifico a uno, investiga la operación de producción de cripto en otro. Aquí te lo pone directamente lo que están buscando. Así que vamos allá, vamos a ir para aquí. Y... ¿Cuál es el más cercano? Los dos están a la misma distancia. Vamos a ir a este directamente. Oh, influencer. Y va a retirar fondos que bonitos. Niñera, con su cochecito y su poca velocidad. Así me gusta. Pues yo voy a coger un buga que me acabo de encontrar por la calle. Una de las cosas que os vais a dar cuenta en este juego es que no hay ni tienda de armas, ni tienda de coches. Perdón. Con lo cual, básicamente serán los coches que os encontréis y las armas que lleven los personajes, más las cuatro que podemos desbloquear nosotros. Solamente hay cuatro, con lo cual, todas no letales. Una vez desbloqueadas, pues ya está. Que no hay más. Se puede mejorar el cargador un poquito. Y... Va a frenar. Bueno, vamos a aparcar por aquí. Como podéis ver, me he movido a toda velocidad y los FPS no han caído. Y se sigue viendo perfectamente. Y cuando cayeron antes, no estaba haciendo prácticamente nada. Es decir, que el juego va como le da la gana. Básicamente. Voy a ver si tengo... Una posible recluta ha localizado en las proximidades un montón de equipo del Clan Kelly para producir cripto. Seguro que le gustaría que lo destruyéramos. Sí, seguro que sí. Así que bien. Estoy marcando los posibles enemigos. Unos juegos. Uff. Ese es un coleccionable. Los coleccionables nos muestran más historia del juego, pero... Son cosas muy, muy, muy puntuales. Lo de saltar como que no por aquí, ¿no? Bueno. Bueno. Había que intentarlo. A ver... Por dónde podemos salir... Entrar, más bien. No sé si salir. Siempre puedo buscar un... Un drone de... Ah, ahí hay otro. Estaba pensando en un drone de estos de... De carga. Según el mapa hay uno por ahí. Pero tendría que cruzar un poquito la calle. Vamos a ver si encuentro alguna forma de entrar que no sea esa. El drone de carga. ¿Ves? Por aquí. A lo mejor podría, pero como estoy con el viejo me da que no me va a dejar. Tiene que haber una entrada más normalita. Ah, por aquí. Ese murito seguro que sí lo puedo escalar. Vale. A ver. ¿Qué armas tengo? La escopeta y la pistola. La pistola está silenciada, así que... Me compré la mejora de silenciador. Venga. Yo puedo. No te muevas. Que me cuesta mover la mirilla. Bueno. Uno menos. ¿Cómo era recargar? Ah, no. Bueno, da igual. Otro menos. Vamos a descargar la llave, que seguro que me va a hacer falta después. Esa gente me debería ver, pero como están ciegos perdidos... Y el vieja le soy yo, supuestamente. Pero esta gente va, vamos. Aquí. Lo de la escalera está por aquí. Vale. Vamos a tener detenimiento. 10 puntitos de tecnología para desbloquear habilidades Para que las veáis un poquito, aquí tenemos... Estas son todas las habilidades que se pueden conseguir desde el principio del juego Están aquí todas, alguna está bloqueada por el número de distritos que hayamos desbloqueado Que son estas 3 Pero de resto, pues nada, si conseguís los puntos necesarios Desbloqueáis estas habilidades para todos los personajes No para la actual, para todos Con lo cual, cuando con un personaje... O sea, cuando desbloqueáis directamente las habilidades de drones para todos Tener el hackeador de drones profesional te sirve para poco Teniendo en cuenta que ya tienes control sobre todo Pero bueno, está interesante Este va con la escopeta, creo que no Bueno, igualmente me faltan 5 puntos Para dar... Tengo un... Puedo conseguir el puño americano eléctrico, pero en principio no lo voy a coger ¿Esto qué es? No sé quién es Este es una atimadora, no es nadie que vaya a luchar Voy a esconder su cuerpo Con la habilidad de esconder cuerpo por realidad aumentada Los hacemos invisibles, no quedamos tan a gusto A ver... Una apropiada solución analógica a un molesto problema digital Nuestro candidato podrá descansar tranquilo Pues listo Cállame bien Ha contactado con nosotros una recluta potencial Os paso la llamada En fin, ahora te debo un favor No nos debes nada Pero podrías unirte a nosotros Bien Me apunta Bien, perfecto Vamos a cambiar de personaje Porque el viejal es... No me convence Digamos que está tardando muchísimo para todo Así que vamos a cambiar de personaje otra vez Podemos cambiar en cualquier momento y lugar Salvo que nos estemos persiguiendo o estemos en zona restringida Pero vamos, de resto cambiamos en cuanto queramos Necesitamos más gente atrevida como tú en el equipo Gente dispuesta a ensuciarse las manos Sí, bueno, estoy dispuesta a ayudar en todo lo que pueda Fantástico Así me gusta Bueno, ya habéis visto un pequeño reclutamiento Y ahora vamos a por alguna misión de la historia Ah, no, espérate Una misión random que debería haber por aquí Aquí Esto es una misión random Y vamos al viaje rápido que está al lado Para que veáis un poquito más o menos cómo se mueve el asunto Algunos personajes nos van a dar misiones secundarias Otras las podremos aceptar en diferentes terminales del CTOS También podemos personalizar nuestro personaje y todo eso De hecho voy a ponerla de blanco Que desbloqueamos antes las cosas Esto es una tienda En cada tienda se compran cosas distintas Con lo cual si te quieres comprar algo específico Tienes que encontrar la tienda apropiada Y bueno, vamos aquí Tenemos una nueva chaqueta de color blanco Uy Vale La... A ver cuál es la nueva Ah, aquí Esta de blanco también Todo de blanco básicamente La indumentaria que desbloqueé era de blanco No, esta no es Este ciego perdido Pero creo que va a ser este Los zapatos blancos también Y una mochila Ah no, esta es la que compré antes Pero bueno Puede venir bien De momento voy a dejarla ahí A ver qué más Nada más desbloqueamos blanco Vamos a ver Gorra no tengo ninguna comprada Gafas blancas tampoco Y por defecto Los piercings que lleva Le vamos a cambiar la máscara La terminada suya es esta Tengo diferentes... Las máscaras no se compran Sino que se van desbloqueando Con los coleccionables Entonces bueno En su caso le voy a poner esta Que está bastante chuli Las chaquetas se pueden personalizar Dándole aquí para que cambie Y te puedes poner el gorro Abrirla Cerrarla Y todo eso En principio voy a dejarla así abierta Porque tiene más chulo Pero sin el gorro Porque si nos ponemos el gorro No va a utilizar la máscara Cuando entremos en En una zona de conflicto A ver, a ver Por aquí debe andar Por alguna parte Te puede entrar aquí Aquí estamos A ver qué misiones hay Solo uno Descargar el contrato Vamos allá Un contrato de 404 Vale, accede a lo del ayuntamiento Muy bien Vamos a darle de... Uy Vale Me estoy equivocando el botón Quería poner un... Quería poner el seguimiento Pero no No salió como debía Y hemos llegado Vamos a ver En aquella dirección Quieto que me atropella Vamos corriendo para allá Hay que ver lo que me inspira a este Hay alguien que está pidiendo ayuda Normalmente la policía hace controles Aleatorios Y suele detener a cualquiera Que pasa por delante de ellos Y bueno Si les ayuda Pues la gente Se queda a gusto y feliz Y si son amigos de alguien Que estés intentando reclutar Pues te sale más fácil O directamente Los consigues reclutar así O haces nuevos amigos Para otra gente Que vayas a reclutar en el futuro Pero digamos que Bueno Te metes en problemas Y no te van a dar nada O sea Le vas a dar una paliza A un policía O un guardia de... De estos Pero no... Nada más Están ahí Lo que buscas está por aquí Los FPS Tirándose por la ventana otra vez No sé si es por... En protección de RM No me he fijado si tiene Pero... Este tipo de comportamiento Suele ser por eso Y... La ventana está por aquí abajo Y lo que busco está por ahí Así que vamos allá A ver Que armas tiene esto A ver Hola buenas Ah Déjame comprobar Enemigos No veo mucha seguridad Ahí está Deberías hackearlo Sí, debería Pero necesito Llegar hasta aquí físicamente Vale Voy a entrar Ya me habéis visto Hackeando y todo eso Haciendo cosas bonitas Voy a hacer un poquito El cafre esta vez Vamos a entrar A tiro limpio ¿Habéis visto la película Esa de Matrix En la que Neo Entra por la puerta Y... Cucu A ver... Ametrallador Que me cubre automáticamente Así por magia ¿Y eso recuerdo? Echaré un guisazo Voy a cubrirme Me ha... Pues que activo Vaya Está bloqueado Necesito la llave electrónica Para poder entrar Y esto... No, esto no me sirve para nada Muy bonito, muy bonito Me está buscando Sorpresa Muy bien, vamos A ver, este es eso Antes había uno aquí Supongo que ha salido Para intentar matarme Antes Vale Vamos a hackear esto Descargando A veces viene gente A matarte Mientras estás Descargando cosas A veces no Transferencia completada Vale, ya me puedo largar ¿No? Huye de la zona Perfecto Bueno, pues guardo el arma Y... Esta vez no quiero que pique Completado Me han hecho el pago En... En criptomonedas Por el contrato Y finalizado Y bueno Estas son las misiones secundarias Que podéis esperar Más o menos del juego Ir a un sitio Hacer un par de cositas Y ya está No hay mucho más Hay unas cuantas misiones secundarias Que sí tienen que ver con la historia Pero... Se acaban enseguida Como podéis ver Y ya no me quedan más De hecho Ahora mismo que me quedan Las principales de la historia Y las de reclutamiento No hay más Y bueno De vez en cuando En algún reclutamiento Pues conseguimos algo más Pero no... No mucho Y bueno Hasta aquí El análisis del juego Como podéis ver Va bastante bien Con todo puesto al tope Ahí a lo bestia Se ve estupendamente La verdad es que Hay una gran diferencia Entre ver el ray tracing En... En vídeos Y verlo funcionando De verdad Con potencia Yo espero que En las consolas Y todo eso Se vea igual de bien De la nueva generación ¿Vale? Que sería un puntazo Por lo que dicen Algunos sitios Las MDs que están saliendo Son muy buenas al respecto Con lo cual Pues bueno Esperemos que sea verdad Y que en consola Se disfrute también En principio Los reflejos en agua No son tan chulos Pero lo cierto Es que si nos fijamos Se está haciendo Ondulaciones en el agua Con lo cual Es normal que no se vea Tan... Tan... Tan precioso Hay un... Hay una parte concreta Que no me acuerdo En qué parte del mapa está Pero es La central de taxis Y tiene Muchos suelos Muy bien pulidos Muchas paredes Plateadas Cromadas Y... Muchas partes Con paneles De plástico También de vidrio Y diferentes cosas más Y los movimientos Y mirar a los enemigos O sea Y el número de reflejos Que había y de todo Era fenomenal O sea A ver si encuentro Donde está otra vez La centralita Del taxis Y hago un vídeo Justamente solo con eso Para que veáis Lo flipante que es Y lo flipante Que se ve todo Como transforma Las superficies Lisas En poco menos Que espejos Para ver Todo el mundo A nuestro alrededor Así que bueno En principio Aquí vamos a dejarlo No No quiero pegaros De puñetazos Quiero Aquí Saludar Hola Bueno Hasta luego Nos vemos Espero que os haya gustado Y que disfrutéis Del juego Si lo adquirís Chau chau